Si tú entendieras lo que siente el corazón Cuando despierto y tú no estás Cuando mis manos acarician el marrón Lleno de flores, marchitas ya Si me entendieras un poquito Dejarías algo escrito O llamarías por cobrar Pero no sabes qué se siente Cuando se lleva en la mente A quien se ama de verdad Si en mi lugar te colocaras Tal vez llamarías mañana Solo para saludar Me mandarías una carta Diciendo que te hago falta Y me empiezas a extrañar Pero muy poco te interesa Que me mate la tristeza O que me pierde en un bar Yo sé que el tiempo es mi castigo Cada día sueño contigo No te consigo olvidar La 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 Si tú dejaras el orgullo Recordarías que está vacía Toda la casa sin tu amor Aunque está llena de recuerdos Cada día está más fría Y hace falta tu calor Si supieras que he sentido Cuando veo que ya te has ido Y no quieres ni llamar Me mandarías con una amiga Una tarjeta que diga Estas palabras nada más Si supieras que he sentido Regresar Amor mío He decidido Regresar No te has not been sent No te has not been sent Gracias.